sean bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más entonces ahí daniela está recordando viejos tiempos no me han venido a decir que todavía no no le han pasado datos todavía entonces leo es bien chiquitito vaya daniel yo necesito bendiciones pero no de esas amor propio money Esto es cash. Money. Ando buscando money. ¿Quién? Bienvenido. La chica. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Leona también. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Nada. ¿Cómo le vamos a poner? Ahí va a haber un video también. Pendiente, pendiente. Si viene una discusión. ¿Discutimos el nombre del baby o no? A ver si estemos en verdad. Discutiendo desde que se levantó y peleando. Se va a llamar como yo quiero. ¿Quién no tuvo nueve meses? ¿Hace diez nueve? Yo no tuve nueve meses. Vaya. Y yo lo hice. Oíse lo que te dijo. ¿Quién está volviendo ahorita? ¿Quién está volviendo? ¿Quién está volviendo? ¿Quién tiene los dolores? Dígale. ¿Qué se siente aquí? Yo tengo los dolores de usted. Vaya, vaya. Yo tengo que trabajar. ¿Estás salvo bien? No la vamos a reír mucho porque es malito. Ay, ay. Bueno. Nosotros el día de hoy venimos acá a dejarle algo al Neko. Ya que le echamos una llamadita como estaba. A ver, ahí ya nos contó. Nosotros le llamamos al Neko hace rato, antes de venir acá. Y le preguntamos de qué estaba haciendo y yo no estaba. Y él nos dijo de que estaba acá en el sanatorio. Y de que pues no había comido nada. Y nosotros pues decidimos traerlo ahí al Neko para almorzar. Ya que pues acá dan comida pero solo para el paciente. Así es. Entonces trajimos comida Neko porque no había comido nada, ¿no? Sí. Sí. Yo creo así porque... Igual, ¿de dónde va? Sí. Cuando tiene que llamar a mi mamá, es como mandaba. Pero... Igual ella está un poco atrasada también. Ajá. Entonces me dijo que no podía hacer nada por el momento. Y pues... Yo le comenté a ustedes, pero... No esperé de que ustedes iban a... A venir a visitar y después... Desde que ahí sí que todo no hace dinero. No, 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 no. Que hay un frasco de Jamaica creo que es. No, no, no. Y bueno, acá hay un plato de comida. No sé si te gusta tu gasto. No, no, no. A ver si que... En tiempo de hambre... Ahorita todo. Todo. Pásale comida. En tiempo de hambre hasta los frijolitos saben a carne. Es como que tenía bastante peso. ¿Por qué no? Sí. No había almorzado. No había almorzado. No había almorzado. Sí. Pero igual gracias a ustedes también acá por venirme a arreglar acá este... Mi almorzo. Mi almorzo. Porque sí. Sinceramente no... No, no tenía para mi almorzo pues. Tampoco tenía para comprar tu almorzo. ¿Quién? Sí. Como que le cayó en un bolsillo. ¿Cómo es? Cayó del cielo, vamos. Sí. Porque como le llamamos, el cabal nos comentó. Y como nosotros siempre... Cuando podemos, vamos. Podemos echarnos manos ahí. En el cabal. Sí. Mira que... A la vez ahorita, pues... De las preocupaciones, pues a veces no da hambre, ¿verdad? y yo se lo comentaba yo se entendía bien de que estar pensando todo eso pues uno pues el hambre como que se le va a uno a las vegas porque créeme que son preocupaciones porque quiere ganar pero primero van a ver personas que de buen corazón y te van a apoyar una persona que pues quisiera apoyar a Janeko bienvenida a Cedas Ayuda pero ya que a Janeko le pasó algo bastante por decirlo así bastante feo porque como comentaba en el video anterior que pues él estaba estaba con eso de que esperanzado de que pues le iban a prestar el dinero pero a última hora le llaman a él que pues lamentablemente no le iban a poder echar la mano y sinceramente yo siento que es duro porque ahora tiene que ver el que hace porque no es de otra forma si mira que ahorita si hay hay que pensar pues porque la hora pues se va y y que mas hacer sobre el de pedirle a Dios yo siempre he tenido fe en Dios yo sé que por fe pues se le va a encontrar una solución a esto lo que es el parto de acá de mi mujer porque mi amor te saben que cuando las situaciones pues se complican pues ahí sí que uno no va viendo cara y aquí pues nos tocó pues ahora hacerle cuentazos a hacerle ganas y a pedirle mucho a Dios porque solo él nos puede ayudar en estos momentos y gracias a las personas que nos vayan a estar viendo también acá en el canal de de Soy Chapin gracias por el apoyo también y el aprecio pues que le han tomado a cada uno de acá de los compañeros ¿no? pues como les vuelvo y repito vaya ahorita de pensar esto pues ni ni en comerse pensado comida no no tenía ¿no? pero aquí al día debería de alargarlo ¿comía el guitónico? yo le digo que coman algo pasas a ver que coman porque si no se van a enfermar él igual va a dar ahorita me es para tener yo sé que ya comió si le requierieron comida a usted si si no se van a enfermar usted y más peor ¿y quién por ustedes? mira que no es mucho no es mucho aneco porque creemos que te lo traemos ahí con mucho cariño a vos porque sabemos lo que es estar acá a vos a veces no queda ni tiempo de poder ir a comprar algo y comer o a veces uno no carga para poder comprar si mi hermano a todo me le escribí un mensaje que le dije que me ha dado un jugo porque le dije a ella que también no aguantaba el hambre ¿verdad? entonces el mismo ahí sí que ella coma pues más que suficiente porque yo sé que son pruebas de la vida pero no no se que se que todo esfuerzo tiene su recompensa con ayuda de Dios le vamos a encontrar una solución a esto porque yo bien he dicho que lo material se hace bajo la vida de un ser humano ya no se no se puede ahora a veces lo que te queda es echarle ganas y ahí sí que aunque sea como decimos amarrarnos las tripas porque si hubiera sido peor de que hubiera pasado algo a tu niño o a tu esposa pero gracias a Dios aquí están bien ¿verdad? yo sé que tener una deuda encima es algo que a uno lo desespera a uno a veces se encuentra un cajón de salidas y no sabe ni qué hacer pero ahí sí que solo es de echarle ganas la verdad pedirle mucho a Dios también pero ánimos de economía no perdamos la fe de que pues vas a salir de esto ya que pues es bastante complicado porque es un gasto grande pero esperemos en Dios de que todo tan cariño no te desanimes salivar yo como siempre he dicho hoy se lo he dicho ayer son pruebas de la vida de que a veces uno no la ve venir pero con la vida del otro yo sé de que los problemas se solucionan y siempre se encuentra en la forma de cómo se puede solucionar pero lo bueno es de que ella 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 y el bebé pues están con bien eso es lo más importante y ahora pues como yo le dije a ella a seguirle pues yo echando ganas y no atinando a todos siempre lo he hecho gracias a Dios hasta ahora pues lo he hecho yo no me le rajo ni le miro cara al trabajo ya uno con familia pues ya es otra cosa pero ustedes saben bien bien de que aquí pues uno va ganando que sea para los gastitos que uno tiene a veces o en la familia más bien pues muchas gracias a Dios por venir a vernos ustedes no se quiere no se quiere recortar no le duele estar ahí no no como nos quiere decir nosotros nosotros no 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 es que cuando me apuesto y me muero por ahora me duele más yo me duele a dormir bocadillo y bueno entonces amigos vuelvo y repito para las personas que pues quisieron apoyar acá a Neko un granito de arena pues se les agradecería bastante ya que pues ahorita Neko está bastante preocupado porque no tiene de donde y pues cualquier ayuda pues bienvenida sea y mientras tanto pues nosotros vamos a dejar este video para acá y hasta la próxima gracias